Consciente de que aunque hubiese querido tomar las imágenes más temprano, la oscuridad de la madrugada lo impedía. Todavía por llegar a la claridad, tomé algunos momentos del encendido de las calderas, que con la presión del vapor a partir del uso del bagazo, hacen funcionar el ingenio. Así comenzó el ajetreo de los trabajadores azucareros del 14 de julio, con su directora frente, hasta llegar a tener la presión necesaria en las calderas para comenzar a probar el área de molinos, lo cual generó satisfacción en los trabajadores del ingenio. Muy contento, muy contento y preparado para todo. De tal manera, en la planta eléctrica se ponían en marcha los dos tubos generadores de 4 megawatts, hasta comenzar a aportar energía a la red nacional. Con todo esto y mucho más puesto en práctica, en la prueba de arranque, el ingenio 14 de julio, se declaraba listo para en la última decena de noviembre comenzar la zafra. Pocos detalles por precisar, lo cual corrobora la eficacia del trabajo realizado en la reparación. Este ejercicio para nosotros es prácticamente la prueba central. El central se ha probado al 100% de sus equipos. Prácticamente nos preparamos para eso y se probó al 100% de los equipos. No hay dificultad de ningún tipo para seguir y arrancar en fecha, como está previsto. La prueba la tenemos día 13, pero prácticamente la prueba la estamos haciendo hoy día 6. Aquí se ha hecho de todo prácticamente en el central y vamos a estar listos 25 para comenzar la zafra. Sin mucho ruido, pero sí con mucho amor y sentido de pertenencia de sus trabajadores por la industria, la empresa Azucarera, 14 de julio, se hace camino de andar evidenciando de que pese a las dificultades y limitaciones de recursos, con voluntad, entrega y amor a lo que hacen, sí se puede. Primitivo González, Noticias Ur. Primitivo González, Noticias Ur.